Yo creo que la primera parte hemos estado bien, hemos tenido ocasiones que podríamos haberla aprovechado para conseguir la victoria, pero bueno, todavía quedan dos partidos más esta semana y estamos convencidos que lo vamos a sacar. La afición, como siempre, espectacular, animándonos y nosotros nada, lo que te he dicho, vamos a seguir trabajando con mucha ilusión y vamos a intentar sacar los tres puntos en los partidos que vienen. Él me pedía que fuera al espacio, que intentara ser ganadores en los duelos y desahogar un poquito al equipo, ir al espacio, como ya te he dicho. Y nada, yo creo que hemos estado bien, pero jodidos por el empate, porque queríamos conseguir la victoria. Y bueno, como he dicho antes ya, estamos seguros que vamos a seguir trabajando en el entreno para intentar conseguir los tres puntos. Bueno, yo lo que intento siempre es trabajar, entrenar bien, tener paciencia y intento eso, trabajar siempre en todo el entreno para intentar ganarme la oportunidad. Y estoy seguro que la vamos a aprovechar en los partidos que vienen. Me voy contento por la titularidad, pero jodido por el empate, porque queríamos conseguir esta victoria.